Siempre vamos primeros, llegó el famoso Balú y los traviesos de Gilo Somos pocos pero locos, maldito Crazy Homies 103, el Guasón, el Toro, el famoso Gasper Popeye, el Perro, el famoso Padrecito La banda que nos acompaña Vamos a dar un disco nuevo, una exclusiva para toda la banda seguidora Allá del Gabacho El líder de todas las máquinas Vamos a bailar Cumbia 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 Y que suene perro Y esto es El líder de todas las máquinas Para que la baile y la coce La reina sonidera Michelle Hernández Para la famosísima Michelle Hernández Allá en la ciudad del Gabacho El líder de todas las máquinas Vamos a bailar Esta noche Llegaron los primos locos Y queda hierbasanta Y santoche con el rrrrrrrrraa Oye, no Y esto es Para que la baile y la coce Orale La sonidera Oye, cuando rentas Suo como el frijol Y el maíz Esta noche Que las he chegoté Y el matasma Y el final Todas las siete huéssays Y la caucer zaten Por que laовой 0 Una razón Báilelo Viva la cubia y la danza Esta noche Somos bitubos de Getraza Son El famoso mechor Y el amagalcino del río Hoy, mañana y siempre Son Oye los tambores Tambores, tambores, tambores Para que le Ja, ja, ja Esta noche traviéndote es ese Agua de fe, pueblo Y el tremendo Scrapi Y el famoso sechari Papá Y el saludo se va De lado a lado Barrio más pesado El madrosote más terraza locas Hoy en código nos reportamos Heralde, homa, texter Skipper, el tímido que supa Y ese chato Y toda la raza loca Muy loca Y se llama la razón Llegaron los matos locos Muy locos Lo que es Y tiene cojuilos la sala Y braditos los cotorrazos Sube la pez Otro pedacito Para reines solideras El dinero de todas las máquinas Más Si alguno Mira como dicen Defendí Esta noche publicidad es Sparky Tigre Santa Cruz Voy contigo motorritas Así que defendí Pues créeme Ya llegó mi compache El famoso burro El famoso burro Todos los reyes del éxito Y que suene Que se escuche perrón Con la voz del diablo T краís de que suene Y que suene Esta noche trae el OTC El famoso fantasma El famoso fantasma El famoso fan Y ese parcar Scrappy El famoso Jury Triste El fan y Skipper Y el Rijón es el El líder de todas las máquinas Se llama la razón Ya se va Esta noche de publicidad es Spurky Siempre con quien El líder de todas las